Entra en este momento a telemundopr.com en la última oportunidad de votar por tu favorito en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana. Aquí está la chica número 2, Liliana Soto. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com Y aquí está la número 3, Catiria Nieves. Si quieres votar por ella, es tu última oportunidad para hacerlo en telemundopr.com Atención, Puerto Rico Gana el Show. Seguimos en la calle este sábado. Vamos a las 3 de la tarde primero. Vamos para Calleí. Míralo ahí, vamos a estar en Calleí a las 3 de la tarde. Festival Torito Plata en Calleí. Vamos a estar a las 3 de la tarde este sábado. Así que díselo a tus panas, familiares, los nenes, las nenas celebrando los 25 años de Torito Plata en el Parque de la Comunidad. Va a haber un montón de orquesta, un montón de grupos de jueves a domingo. Y el sábado, Puerto Rico Gana el Show a las 3 de la tarde. Y después, a las 7 de la noche, cogemos el helicóptero y llegamos a las fiestas patronales de Gurabo. Vamos a estar, Puerto Rico Gana el Show, a las 7 de la noche en Gurabo, en la plaza. Plaza de los Proceres en Gurabo. Así que, todo Puerto Rico, vamos para allá. Llevamos dinero en efectivo. Nos vamos a tirar fotos con todos los que deseen. Vamos a hacer juegos. Si usted quiere jugar, llegue temprano para anotarlo. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya a este Puerto Rico Gana. Lo próximo. ¿Quién ganó en el Open Talent Show? Puerto Rico Gana. ¿Quién ganó en el Open Talent Show? 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 Gracias.